Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal, recuerden que ustedes tambien pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes. Heyyyyyy, what up el siguiente, como estan sean bienvenidos a otro top en esta nueva sección que me alegra les haya gustado tanto el día de hoy por ser 14 de febrero con las mejores waifus de shinover 2 o de dragon ball en general pero que esten disponibles en shinover 2, realmente no hay una orden de peor a mejor, pero vamos a comenzar con pan, siendo vetada de este video, porque no mames es una niña wey, incluso aunque no use ropa reveladora en el modo fotografía no te deja acercarte a ella porque sabe que esto esta mal, asi que ella no entre en el video, entonces comencemos por la kaioshin del tiempo, lo cual podrá ser hipócrita por su apariencia pero realmente tiene como 5 millones de años o algo asi, ademas de que no solo hablamos del diseño de las mismas, tambien hay que hablar sobre su gameplay, siendo el de la kaioshin de los mas simpaticos y con un gran repertorio de habilidades interesantes, sumado a que es el unico personaje gratis que se puede conseguir jugando su torneo, pasando a su diseño, es el clasico estilo de toriyama, básico pero llamativo, creo que a muchos les gusta kumaihu por su diseño de dragon ball heroes, y debo admitirlo, ese si que es un diseño genial. Recuerden que no vamos por orden de peor a mejor, asi que no se enojen por mencionar aquí a número 18, osea yo entiendo que le encantó a muchos desde pequeños, pero en mi opinión solo lo hace porque es la güera de ojos azules, asi que esta muy frentona, su diseño aunque es el tipico de toriyama, no luce tan bien como otros personajes femeninos que el mismo ha creado, tiene un estilo rudo y hasta cierto punto llamativo pero poco estético, y que por lo menos a mi nunca me ha gustado del todo, con su modelado en 3d en shinoverse esto no mejora mucho, viéndose muy fea desde varios ángulos. La siguiente es Toa, la antagonista principal de la saga Shino, y la mas atractiva de todas, ya que se ve que toriyama pensaba que una demonia debía vestirse bonita si o si, dándole buenos atributos en un traje sumamente ajustado que no deja nada a la imaginación, sin mencionar que a pesar de no ser un maestro o personaje personalizable, es de los únicos personajes con estas características en tener una variante con bikini, la cual admito me gusta mucho, pero no solo por usar bikini, sino porque todas sus habilidades son mas poderosas en esta variante, pasando de ser el peor personaje del juego en cuanto a gameplay, a ser el peor personaje del juego pero que usa bikini. Estaba indeciso si poner o no a Kale, ya que sinceramente no es muy bonita, bueno, no es nada bonita, aunque quien soy yo para criticar si no tengo con quien pasar el 14 de febrero verdad? Se que a muchos les gustan las fuertotas, pero aunque su diseño en el anime me gusta igual que con 18, al hacer el modelado 3D su cara luce muy mal, aun asi, mas allá de su estetica, su gameplay es INCREÍBLE, teniendo variantes de las habilidades de Broly que son mas fáciles a la hora de combiar, siendo muy rapida, resistente, y es la mitad de Kefla, asi que con ese simple hecho, ya entre en el video. Bueno, hablando en serio, me gusta demasiado su gameplay y sus habilidades, creo que es un personaje excelente para pvp y por eso si o si debía entrar aquí. Heyyyy, te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos mas divertidos que jamás veras en tu vida y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la academia de Rascali. Caulifla, a diferencia de Kale, creo que luce estupende en su modelado 3D, lograron captar muy bien el diseño del anime, el cual a muchos les encantó desde su primera aparición, incluyéndome. Es demasiado sencillo pero llamativo y aquí si se ve la influencia de Toriyama, dándole un toque atrevido, ya que se enseña demasiada piel de la cintura para arriba. El pelo podrá parecer demasiado voluminoso, pero eso depende del ángulo, ya que por lo menos a mi me gusta como luce. Su gameplay es de los mejores que hay para pvp o pve. Su cañón devastador hace un daño increíble si se carga al máximo y aunque tiene demasiado tiempo que no la uso, en su momento fue de las que mas usaba para combates en línea. Videl fue junto con 18 la primera waifu de muchos, y en este caso admito que ella si me pareció bonita desde el principio. Si, se sale un poco del molde que se tenía hasta ese momento en Dragon Ball con los personajes femeninos, Videl tenía ese aspecto rudo pero tierno, con varios detalles marcados que le hacían única, desde su ropa holgada, su cabello, su temperamento tsundere, que se le quitó rápidamente. Pero pasando al apartado de gameplay, aunque yo haya demostrado que es de los peores, en realidad tiene muy buenas habilidades. Esto se nota sobre todo en su versión personalizada, donde le puedes poner el Kamehameha incluso junto con un bikini. Ahora bien, debo hablar de dos waifus aquí mismo, ya que tanto Kefla como 21 me fascinan en Shinoverse, pero estoy haciendo un poquito de trampa, ya que donde ambas me han gustado más es en FighterZ. Aquí estas dos tienen un aspecto más fiel al anime, donde se resaltan los músculos de Kefla y los atributos de 21. Pero más allá del genial diseño de ambas, lo que de verdad me encantó fue su gameplay, el cual se logró replicar en gran parte en Shinoverse 2. Kefla es literalmente la fusión de lo mejor entre Krayl y Caulifla. Su traje deportivo, junto con sus tonos brillantes y actitud desafiante, la convirtió en la favorita de muchos a pesar de su breve tiempo en pantalla. Tanto así, que a pesar de que hubo otros personajes igual llamativos y con más tiempo durante el torneo del poder, a la que le dieron preferencia primero fue a ella para salir en juegos de Dragon Ball, ya que sin duda se convirtió en la waifu sejin definitiva. 21 por su parte, 84, 56, 84 y 33. Es decir, 21 es hermosa, se nota y un chingo el tono de Toriyama, sobre todo en su borrador original, dándole un toque coqueto y sencillo, pero muy vistoso. Debido a su cabello largo y voluminoso, así como su atuendo colorido, es en mi opinión el mejor diseño de personaje femenino hecho por él. Lo que hicieron en Arc System Works fue simplemente darle un poco más de volumen a sus atributos, lo cual la terminó por convertir en el personaje más atractivo de la saga en general, por lo menos en mi opinión. Con esa cara tierna, su actitud coeta y carajo, hace yo-yo referencias, si eso no te enamora, no sé qué lo haga. A mí me enamoró y por eso, aunque no iba de menos a más, sin duda 21 es mi waifu favorita de Shinover 2, de los juegos de Dragon Ball y del mismo anime en general. Sin más, espero este curioso top les haya divertido, háganme saber en sus comentarios cuál es su waifu favorita, el que me diga Ribrian, le apodaremos el devorador de mundos. Sin más, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!